Bueno, como estoy un poco acotada para hacer reacciones durante esta Eurovisión, elegí a mi preferida, a mi número favorito de la primera semifinal, que sin duda fue Irlanda. Irlanda me dejó, bueno, en shock y supongo que ustedes también. Así que vamos a estar escuchando la canción de Irlanda, su puesta en escena y la vamos comentando. Si están listos, empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además de eso, tiene una puesta en escena que no deja indiferente absolutamente a nadie. Para bien o para mal. En mi caso, para bien me parece fantástica, maravillosa. Y como soy un poco fan de Harry Potter, un poco, bueno, tengo tatuajes, tengo varios tatuajes de Harry Potter. Como soy muy fan de Harry Potter, siento que la Bada Kedavra es de Harry Potter o la autora de Harry Potter lo sacó de algún tipo de leyenda o algo, pero que está muy conectado con eso. Entonces, sí, me gusta, me gusta muchísimo, muchísimo lo que hace. Pausa. Toda la iluminación, el círculo de velas, el cambio de colores, cuando lo hace más dulce. El maquillaje. Pausa. El maquillaje parece que en algunos momentos está poseída. Cuando miro para arriba así, parece que está poseída. Es espectacular. O sea, el ambiente que genera este número no lo generó. O sea, y eso lo puedo decir a ciencia cierta porque estuve en la arena viendo todos los ensayos. El ambiente que genera este número no lo generó absolutamente ningún otro. Por lo menos hasta ahora. Ninguno. Ninguno. Es una locura. No me extrañaría que Irlanda ganara este año. Teatralmente es espectacular. Lo de las velas que se prenden. No, 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 no. Los coros tienen, los coros pregrabados que tiene, tienen como también una distorsión que hacen que todo parezca mucho más ritual. Es espectacular. Es espectacular. Y el bailarín es increíble también. Y son solo ellos dos. Es impresionante. Y no me quiero olvidar, porque esto va a pasar en algún momento, creo que es ahora de hecho, que es su mensaje. Y está llevando un mensaje y la bandera, ahora lo van a ver cuando se saca esa parte del traje, la bandera trans. Sí. Y está súper interesante también porque estamos como viviendo una época de regresión en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos adquiridos de muchas cosas, pero en específico de las personas trans. Y siento que la reivindicación en un festival tan grande como es Eurovisión es fundamental, necesaria, súper necesaria. Y que venga Bambi, que encima es no binaria, y traiga esta reivindicación en cuanto al mensaje para que lo vean millones de personas, me parece importantísimo. El maquillaje es espectacular. El maquillaje es espectacular. Pausa, es súper meritorio aparte el hecho de que si ustedes vieron su final nacional y si no la vieron busquenla, es súper importante que la busquen. Y vean con los recursos con los que contaba Bambi para hacer esta presentación y dan mil, o sea, cero, menos diez, básicamente. Entonces, el haber llegado hasta acá y generar esta situación que está generando, que la puede volver, que puede volver este número ganador, es sumamente admirable, realmente. Las velas levitando, no, 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 qué momento. Es espectacular. Y hay un poco de la melodía de esta canción que me hace acordar a Pobres Almas en Desgracia, Poor Unfortunate Souls, de La Sirenita, de Little Mermaid. Es que hay algunos momentos rítmicos que son iguales. Y una picante. No me molestaría para nada que Irlanda ganara este Eurovisión. Me parece que se lo merece, o sea, realmente. La puesta en escena, la teatralidad, la interpretación, o sea, es espectacular. No he visto hasta ahora, por lo menos hasta hoy voy a estar viendo los ensayos de la segunda semifinal, pero por lo menos lo que he visto hasta ahora, no he visto nada como lo que trae Irlanda. Realmente. Increíble. Cuéntenme ustedes qué les pareció Irlanda. Si les gusta, si no, sé que es como, o te encanta, o lo odias completamente. No hay un punto intermedio. Me parece interesante que genere eso también. Que nadie se quede como indiferente. Cuéntenme en los comentarios qué les parece. Y por supuesto pueden dejarme sus sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Si todavía no están suscritos, no sé qué hacen. Botoncito para suscribirse. Campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.